Música Amigos de Grupo Presente Multimedios Y bueno, vamonos ya al cierre de toda actividad olimpica de Londres Nos vamos a ir con un lugar que a mi me maravilla, me fascina, señor Gotsuki Pues platiquen eso, en donde estamos, vamos a presumirle a todos Estamos en el río Támesis, a nuestras espaldas está el puente de Londres, el London Bridge como le llaman Y pues ahorita nos vamos a subir en una ship para poder transbordar del lado rico de Londres Al lado más amorado, al lado pobre, al lado que las autoridades aquí quieren desarrollar un poquito más Pues vamos a subirnos a la ship y vamos a conocer por aquí, sale ¿Qué les parece si vamos con esta cápsula ya para rematar a como va a rematar la selección con su partido final? Y amigos de Grupo Presente Multimedios, vamos a hacer el recorrido ¿Cómo le va haciendo uno, señor Gotsuki, aquí donde va? Pues en este maravilloso lugar donde se ve todo limpio, todo bonito, bien arreglado Vemos como está bien pintadito Efectivamente una cosa preciosa, una cosa de primer mundo, señores de las cruz Lo que estamos presenciando en este momento Nada más, ya se tomó usted su dramamine para el mareo Sí, un poquito, espérate, despacito, espérame, despacio Pues a ver, vamos a llevarlo a la tranquila Vamos a subirnos a la ship Aquí estamos viendo en este momento, nuestros ojos están viendo el London Bridge Este es el río Támesis, es una cosa preciosa, caramba Esto es primer mundo, no seas chillón tú, marica A ver, pues ya estamos cerca pues de nuestro destino Ya viene, vemos como viene una góndola, ¿cómo se llama? Una ship Una ship Una ship Un ship no es lo de mi perrito cuando se hace No, no, no se esconde Ok, este pues vemos como viene la gente bonita La gente de Londres sobre todo, ¿no? Que ha sido muy amable con nosotros Caramba, ha sido espectacular Aunque no mascamos así como que mucho el inglés Pues como que le estamos llevando Como que ahí nos están entendiendo Ya usted tuvo que hacerle como puerco para pedir unas carnitas Así es, y lo bonito, mire usted Música, música en vivo Pues vamos a disfrutar de un viaje que nunca hemos visto Efectivamente, nos vamos a sentir No, ya no en Londres, en Venecia Le van a cantar a la alma de las señoras Oye tú, Venecia, caramba Ok, pues con estas lindas imágenes de nuestro camarero Johansson Scott Vámonos con esta travesía por el ship Ship Ah, por el ship Ship, ship, ship Bueno, ship Bueno, ship Bueno, amigos, pues ya vamos subiendo aquí al ship Aquí pues están bonitas las instalaciones Vamos a probar este viaje Buenas tardes, buenas tardes Good afternoon Pues vemos todo el equipo que hace posible el traslado Este, nos estamos subiendo ya Vienen las personas bajando del lugar donde venimos, señor De todo tipo de gente Londres en este momento es una ciudad multicultural O sea, que gente de todos los países, todas las razas De todos los idiomas, señores Y bueno, ahora quiero pedir por favor a Johansson Scott Encontramos con el sobrino, nieto de Espinosa Paz ¿Cómo estás? Bien, bien Pues platícanos, ¿cómo amenizas tú este viaje, pues del traslado, no? Para ir al otro lado Vengo a, 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 chambear Por aquí Por acá, ¿qué canciones, qué repertorio tienes mientras la gente viene, no? Alabanzas Alabanzas Es muy bonito todo eso, pues uno se sienta relajado Muchas gracias, Espinosa Este, pues, es algo maravilloso Algo maravilloso que además en Londres Si se les permite trabajar a estos amigos artistas La otra vez estuvimos en el metro de Londres Caramba, maravillosos artistas urbanos, señores de las cruz Vamos a dejar, vamos a sentarnos ya de un momento Al ratito nos regalas de tu talento para grabar igual, sí Sí, pues bueno, nos tiende a la perfección en español también Porque, bueno, lleva rato aprendiendo aquí Pues vemos toda la panorámica bonita Todos ya ahorita que vamos a hacer este recorrido tan bonito, tan hermoso Ya sea lista todo ¿Ya pagaste? Ahorita voy a pagar Es que, acuérdate que la libra esterlina Hay que pagar Ya nos está pidiendo Que no se agrapa Saca la libra esterlina, por favor Aquí está, mira, nomás que bonita libra esterlina Enseñale a la libra esterlina Ahorita Tome, por favor, tres Tres, la de, la de, la de, las a tres euros La de My Camera y la de My Carnelito Aquí vemos que bonito Como va comenzando esta cosa hermosa Como empieza todo Que, pues es un recorrido hermoso Efectivamente El río, un poquito congestionado del oro La verdad es que he estado bebiendo mucho en Londres estos días Dice que está ya, no es Nandito No, no, está tomando fotos No es Nandito, ¿no? ¿No? Oye ¿Será que Nandito le alcanzó lo que le pagan en el sopa para poder venir acá? Pues no sabemos Pues anda por acá Rolando también Y bueno, ya estamos a punto de llegar Gotzuki Gotzuki Gotzuki, ¿qué tienes, mano? Oye, ¿qué tienes? Ya, te hace mal el mal Pues lo más tontito es que Se me hace que el Pichanchip y los taquitos de anoche Pues no estuvieron muy buenos Bugle Taquero nos engaños Aquí, este, el frappé y todo lo que hemos tragado aquí Pues bueno, señores, pues es parte de Miren, nomás allá van los extractos de Gotzuki Lo que se tragó ayer Pues qué bárbaro, pues Pasa la salsa roja, aunque sea para untarle en el próximo taco Y pues ya vamos llegando Ya estamos cerca ya de nuestro destino final Ya llega Para todos tus amigos No olviden echarse el Dramamile y el Pepito Gobismol Antes de subirse esta cosa Así es Y pues seguimos con el último recorrido Vamos a ir a las entrañas De este maravilloso, colosal puente Que Johansson Scott nos está grabando Ahí, ahí se va, se viene Así es Ahorita vamos al puente A las entrañas Bueno, y como todo Buen viaje y ya estamos listos para ir al puente Señor Gotzuki Pero antes un buen transporte Efectivamente Hay que agarrar una cosa Que aquí en Londres le llaman el Pouch Mobile Que es una cosa así como el Red Boss Entonces vamos a agarrar nuestro Pouch Mobile Que nos va a llevar por el puente de Londres Para el Meritito Mira, Pouch Mobile estilo británico Tienen a Kiss ahí, señores Esos son grandes culturas Si nos podemos subir también No entramos, ¿no? No, pues no Podemos, pero este Vamos ¿Puedo subir todos? Pero este What? No, la verdad no Ya no entran pues Ok, nos están diciendo que Abordemos otro Pero no hay chofer Pues, ¿qué hacemos? Son fusoristas Los vamos a agarrar El Pouch Mobile Vamos a No, mejor a patín Vamos a tardar más Pues, ¿ya qué? Bueno, amigos El grupo presente Multimedia Ya estamos en las entrañas De El London Bridge, señor El London Bridge Efectivamente, señores Es Drascruz Estamos ya en este lugar Tan enigmático Tan tradicional De la Gran Bretaña Voy, ahí Hola Unos amigos Hi Este, pues aquí en este lugar Igual hay amigos Que Pues tabasqueños Que nos dan gusto Saludar a nuestros paisanos Saludos Saludos Para acabar Aquí vienen Tienen unos cacahuates Unos chicles ¿No quieres algo? No, pues todo bien A ver Gracias, amiguito ¿Cuál tienes? Sí, unos cacahuates Ellos son, este ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuesta este? Seis Seis Pues vamos a agarrar seis Ya, quédate con el cambio Seis ¿Está bien? Seis libritas Gracias, seis libritas Gracias, amigos Muchas gracias, amigos ¿Tú? Este, también ¿Te gotzuki ahora mucho? Mucho bien Pues también cómprale Igual, agárrale uno Que él trae de los mismos Y igual También los libros Tú también nos das a seis libras ¿Verdad? Sí, ¿no? Da bien, sí A ver, aquí está Ya que se quede con el cambio Ya igual Gracias 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 Gracias, brothers Ok Pues, este, también Pues saludar a nuestros amigos Igual que hay en London Bridge Efectivamente Mucha gente se da pie En este, en este puente Es uno de los que De los más importantes De toda Inglaterra Señoras de las Cruces Es un puente que data De hace muchísimos años Caramba Creo que ni con la segunda guerra mundial Lo pudieron tirar De tan bien construido Que está Este puente Bueno, tenemos que mencionar Es que pasa por encima Bueno, el río Tamesis Es el que Ya, ya, ya Que lo busquen Bueno, pues ya Bueno, eso fue Las entrañas del río No, del río Está bueno De London Bridge Muy bueno Pues también Gracias a los paisanitos Que están aquí también En Londres Bueno, pues gracias Bueno amigos Bueno amigos, pues después De esta gran cápsula De este recorrido Pues llegamos al final De este día de la cápsula Y ya la penúltima Porque el lunes Tenemos el cierre Efectivamente Ya la penúltima cápsula Señores de las Cruces Ya nos tenemos que estar yendo Ya nos está esperando Casi casi el avión Para regresarnos A la ciudad de México Y luego Villahermosa Pues bueno Gracias Y bueno Con imágenes de Johansson Es Nandito Nandito ¿Qué haces en Londres? ¿Qué haces aquí en Londres, mano? Y te trajiste la moto Ya sirve, ¿verdad? Ya sirve Se pasan Yo les llevé Empujados hasta Hasta el aeropuerto Para que Se fueran a Londres Y mira dónde están Es Londres No Londres Madre Pero si este Ya sirve la moto ¿Cómo le hiciste? Te la trajiste en el avión Te dejamos subir, ma Tuve que pagar un plete Una camioneta Hasta el periódico Y ustedes y yo Sin ni un peso Todavía les acomplete Para el pasaje del avión No, bueno Pero este Pues sí ¿Pero luego a ti te alcanzó Para poderte venir para acá? ¿De qué te quejas tú? No dejas de temblarse Aquí ni está nevando Aquí lo que pasa Que se está yendo al agua ¿No me ves? Está el huracán Ernesto Nos estamos yendo al agua En exclusiva El huracán Ernesto En Londres El huracán No, pero el huracán Ernesto Yo a mí lo que me habían dicho Estaba en Tabasco Además, ¿qué fachas son? Eso se hace venir a Londres Qué bárbaro Te manchas Estamos yendo al agua Mira, el Grijalva ¿Dónde está allá? Grijalva No, no, no Es el Tamesis Claro que es el Grijalva ¿No ves todos los peces, diablo? Y les encargué un Big Bang Para mi novia En un Stock Cage Para su cumpleaños Que es ahora Y usted Voy a disecar un Pez, diablo No, no, no Espérate Espérate, alito Espérate Espérate, ya, ya, ya Córtale, porfa Ahí, mira, Val Porque Vé, mano La neta, sí Este Nos dejó el avión No, esto lo tienen que saber Los jefes No, no, no Échanos la mano Échanos la mano No puedo Estoy molesto No, no, no Échanos la mano Te queremos, Nandito Te queremos Te queremos, Nandito Te queremos Además, Nandito Nandito, tú eres amor Amor Nandito, entonces amor Nandito Esa canción me cae mal La fuerza de un corazón No Espinoza me cae mal Pura banda O sea, el primo de Espinoza Ahí en la lancha Manda limosna Manda limosna Pues Nandito Échanos la mano No le va a decir Ni a Gabo Ni al Inge Ni al Pineda Nada Nosotros te pagamos Una buena borrachera Ya para que te estés quieto ¿Qué dices, mano? Con tu chabas Toda la cocha Ya nos quedan Nada mal como 800 pesos de viáticos ¿Cómo? Pero, bueno Es que No manches Con eso No nos da Para ir Aquí Al antro De aquí Hasta gripa Me dio ya Del susto Que nos estás pegando Mira Nosotros Vamos a encargar Aunque tenga que Prostituir a este señor No, ¿qué pasó? No le hago eso Nosotros pagamos Tu borrachera Y tus chabas Ya para que te estés tranquilo Sale y vale ¿Qué dices, Nandito? Va No nos vas a sapear No, si llegas a salir de sapo Te vamos a aventar al río Vamos a encargar De que te vayas a Altamesis Y ya te ahogues No va a ser necesario Ya nos estamos yendo al agua Bueno, pues Nada más, bueno ¿Qué tal si lo pagamos? Este, pasó la policía De Londres también A la, este Scotland Yard Scotland Yard Ok Este, pues Nandito El último Es allá en el café Nada más Vamos a hacer como que Estaba un café de Londres Bueno, con este climita Que está haciendo aquí En Tabasco Creo que se antoja Un buen capuchino calientito ¿Va? Pero no le dices nada A nadie Si le dices algo Alguien te carga Sale Gracias Siempre confiable Nandito, de veras Gracias Pues bueno Sal un poquito Para que despidamos Ahorita Nada más En lo que es Ok Pues bueno amigos Del grupo presente Multimedios Con esto Ya nos estamos despidiendo De este penúltimo día En Londres Vamos a, seguramente Vamos a ir al Big Ben Ya para el último día Para cerrar con broche de oro Exacto Big Ben y cafecito Ya para despedir Y agradecerle La verdad Esta labor titánica Que hemos hecho Pues la verdad Muy agradable Nos queda de experiencia Para el currículum Señor Efectivamente Mucha experiencia La que adquirimos Aquí en Londres Ya nos tenemos que retirar Muchísimas gracias A toda la gente Que nos estuvo viendo Gracias Y nos vemos el lunes Para el cierre Ya de todas las actividades Donde le vamos a dar Los promedios Creo que de la selección Y del cierre ya Total Desde un cafecito Londinense Hasta luego Grupo presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso